El juez Kevin Castell, encargado de llevar el histórico juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, nació en 1950. Creció en Jamaica, Queens, Estados Unidos. Su padre, Peter Castell, nació en Coñac, Francia, mientras que su madre, Mildred McDonald, era de una familia irlandesa. El profesional del derecho obtuvo una licenciatura en ciencias en la Universidad de St. John's y más tarde un doctorado en jurisprudencia en la Facultad de Derecho de esa misma institución de estudios superiores de Estados Unidos. En el año 2003, Castell fue nombrado por el presidente Bush para ocupar un banquillo en esta importante institución del Estado. Entre los casos más importantes que han pasado por sus manos se encuentran el de Virgil Griffith, un desarrollador de computadoras que vendió información de Estados Unidos a Corea del Norte, el de Giovanni Fuentes Ramírez, condenado el pasado 8 de febrero a cadena perpetua por un delito de narcotráfico, el de Tony Hernández, exdiputado del Congreso hondureño y ahora su hermano Juan Orlando, que fue presidente del país centroamericano. En estas instancias judiciales, el encargado de moderar uno de los juicios más importantes en la era moderna fuera de Honduras es considerado como un juez con mano dura, como en el caso del hermano del expresidente Hernández, a quien al momento de su condena le indicó que mientras estaba en prisión, reflexionara sobre su vida y lo que había hecho, poniendo ante todo a su familia y país por sobre sus malévolos actos. Es por esta razón que ha llevado casos emblemáticos contra el narcotráfico en Latinoamérica. No, es que no hay ninguno. El Kevin Castell es un juez de mucho renombre en Estados Unidos, muy íntegro en sus sentencias y por ahí han pasado narcotraficantes muy famosos recientemente y él, pues él a través del sistema jurado los ha encontrado culpables. ¿Y por qué Kevin Castell? Pudo haber sido Joseph Mitri, lo que sea, pero a él le tocó. Él es el que lidera una de las salas de esa corte de Nueva York y él, la historia, lo colocó ahí, que sea el juez, que es el que maneje ese tipo de juicios. Castell, encargado para el juicio del exmandatario, revisará las pruebas que tiene en su poder la fiscalía que supone a Juan Orlando Hernández de conspirar para el envío de más de 500 mil kilos de cocaína a Estados Unidos entre el año 2004 e inicios del 2022 y de haber hecho negocios con el exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Con imágenes de Miguel Matute, Samuel Cuello, Fuerza Informativa Azteca.